¡Vente, Arby! ¡Vivir! ¡Aprende! ¿A dónde se fue? Está limpiando. Pero limpia bien, así la. Está limpiando. Entonces, vamos a enseñarles hoy cómo se hace un café turco. Bueno, yo más o menos, mi esposo sabe más. Lo vamos a hacer juntos. Bueno, para empezar, pues ya saben, ¿no? Se necesita la tafita de café turco. Hay diferentes tamaños, hay unas más chiquitas, ¿verdad? Esta es más moderna. Esta, ¿cómo se hace? Esta es más moderna y también hay una más tradicional que está hecha de cobre, ¿o qué? Sí, de cobre. Esta es otra que tenemos. O una más práctica que ahorita están usando es esta eléctrica. Es súper rapidísimo, pero en este caso les vamos a enseñar a la tradicional. A ver, ahora pues, tú lo vas a enseñar. Bueno, ¿qué se necesita? Perdón. Pues ya saben, las tazas. En este caso, mi suegra tiene este diseñito. Muy bonito. Es blanco con dorado. Son tres. Un vasito chiquito de agua para acompañar al café, porque está muy fuerte. Y para quitar tu sabor, mientras para limpiar tu boca, usas esto. Y luego, pues... Ah, falta uno, ¿no? No, sí. Y luego, normalmente, el café turco lo acompañan con loco o chocolate. Ahorita no tenemos loco, pero les vamos a poner unas imágenes de cómo se ve. En este caso, mi suegra, aquí siempre tiene chocolate. Ya casi ya se acabó. Aquí quedan unos... No sé si alcanzan a agarrarlos. Quedan unos cuantos. Y ya voy a agarrar, no sé, unos dos pedacitos. Los coloco aquí. Y, obviamente, el café. Café turco y su cuchara. Bueno, pongo dos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué amamos? Porque están fuertes. Sí, porque su sabor es un poco amargo. Y porque es muy fuerte. Y el dulce lo hace más agradable. Ah, ok. Bueno, entonces... Hola a tus fans. Bueno, te espero. Yo todavía no soy una profesional mucho haciéndolo. Así que no me quiero equivocar. Bueno, eso me equivoco de algún modo, ¿verdad? Equivocando uno aprende. Echándose a perder, se aprende. Bueno, a ver, amor, explícanos. Miren cómo huele. Huele fuerte. No soy muy fan del café en general, ¿eh? O sea, no importa si sea americano, Nescafé, lo que ustedes quieran. Yo no... Te voy a probarlo para estar en el ambiente con todos los demás. Pero ellos lo toman sin azúcar. Yo lo voy a poner azúcar. ¿Ok? Lo voy a poner azúcar porque está muy fuerte para mí. De hecho, voy a ver a ver si lo puedo tomar. A ver, amor. Es que sin azúcar, su sabor es... pues pruebas el sabor real. Con azúcar lo haces más dulce y no tocas mucho el café. Ajá. Bueno, entonces ya están aquí los tres rasos listos. Bueno, lo voy a poner acá. Ahorita los tomo y ya quédense. ¿Ok? Primero, para medir cada taza significa que una persona. Entonces, vamos a hacer agua limpia. Vamos a poner una así para una persona. Dos. Entonces, como somos tres, se va a poner tres de estas de agua. Y tres. De tres personas. Ok. Listo. Aquí tenemos para tres personas. Ajá. Así se va. Y ahora, el café turco, vamos a poner tres cucharas, pero llenos. Uno. Así. Dos. Y tres. Y una cosa, ya cuando se ve el café turco, tiene que estar en un bote de así, o de vidrio también, ¿verdad? Sí. No se puede quedar de sobre porque pierde su esencia, entonces ya no va a saber igual. Entonces, siempre tiene que estar bien cerrado. Ok. Y vas a mezclarlo así. Vas a mezclar hasta que lo haces lo más líquido posible. Hasta que se disuelva el polvo. Sí. Si lo quieres hacer con el azúcar, en ese tiempo tienes que agregar el azúcar. Se tiene que cocinar con azúcar. Ay, entonces, ay mío, ¿cómo si no cocinas azúcar? Pues después puedes echar también, pero para agarrar el mejor sabor con azúcar, es mejor que cocinar así. Sí. En el momento. Sí. Entonces, si quieres agregar el azúcar, si se les llega a ser muy fuerte, lo tienen que agregar aquí en este mismo. ¿Cuánto? ¿Una cuchara? Una cuchara o dos cucharas. Depende. Hay mucho, ¿no? Dos cucharas. Sí. A alguna gente le encanta. No, bueno. Es dependiendo. Póngale una cuchara para que primero intenten. Sí. Dos cucharas a mí se me hace mucho. Y ahora lo vamos a cocinar. Tendremos con medio bajo fuego. Se va a cocinar un rato. Normalmente hay una cosa aquí. Ah, sí que la une para que se detenga. Sí. Ajá. Porque como está muy chiquita la cazuelita. Pero no podemos encontrarlo. Ajá. Entonces, pues lo va a detener así por mientras sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se calienta muy pronto. Tiene que estar ahí atento. No lo puedes dejar ahí nada más e irte porque si no se te quema el café. Cuando empieza a hervir, en este momento tenemos que quitarlo del fuego y empezar a servir. Es muy importante. Esa parte. Esa parte es muy importante y también es muy importante servirlo con burbujas. Ahorita les voy a enseñar cómo. Pero la parte de esta es muy importante que en cuanto empiece a hacer burbujas, inmediatamente se retira de la estufa. Sí. Ahorita les voy a mostrar para que entiendan. No le vamos a dejar que hierva porque si hierva, se quema el café. Entonces vas a recibir un sabor muy amargo, pues feo. Ajá, sí. Así que este proceso es muy delicado, muy importante. Por mi entonces lo andas limpiando. Ándale, bien limpiado. Ok. Ya empezó. Y lo quitaste directamente. Estas burbujas. Estoy hirviendo. Dejas unas burbujas. Primero pones las burbujas. No estás sirviéndolo completamente. Burbuja, burbuja. Ya todos tienen burbujas. Ahora sí, va a llenar la taza. Y hay que llenarlo lentamente. Para que no se destruyan las burbujas. Perfecto. El último más o menos. Entonces ya ponemos agua también aquí. Ajá. Y ahorita Bianca nos va a servir. Ajá. A ver, a ver, a ver. Ahora ya está listo. ¡Eh! No le pusimos azúcar al mío. Ah, ponemos. Servido. ¿Dónde está el azúcar? Le voy a poner dos, ¿no? Sí. Yo creo. Mira, aquí en Turquía, como usan mucho el té, también azúcar al té. Entonces aquí los ponen así, miren, cuadritos bien bonitos. Este es el mío, voy a poner el mío. Le voy a poner dos. ¿Le pongo dos o uno? Eh, dos. Bueno, le voy a poner dos para mí. Y le pongo dos cuadritos así, para que se derrita. Entonces, normalmente cuando le preguntan, ah, he hecho algo mucho aquí. Dicen, ¿quieren el café con azúcar? Así nos dicen, azúcar. Entonces en ese momento ponen el azúcar, como dijiste tú, ponen el azúcar cuando se está cociendo. Para que se agarre mejor. Pero en este caso, como todos quieren sin azúcar, nada más yo no, entonces yo mejor lo puse aparte. Voy a mezclar, no, no se debe de tocar, así de que, como el mío y yo, como puse mi azúcar al final. Voy a tomar café por ustedes. Para que vean qué tal, porque está muy, huele fuerte. Y siempre con su charola bien bonita. Y aquí el café. Que se vea. El café entré. Vamos a comer. Ahora vamos a comer. Vamos a comer muy bien. Y aquí el café. Y aquí el café, yo que voy a comer. Y en ese café del café, es el café que se ha quedado. Nosotros, el café que se hace mucho más. Especialmente, el café del café. Y en ese café de la café de la café. Y aparte de la café del café, en ese café. Te dice que... ¿Qué es el día? El día de la mañana y el día de la mañana. Después de desayunar y después de cenar, tomar. Pero si recibe una visita, si recibe una amiga o algo de hacer en casa, pues está tomando la tercera. Dice que está mal, pero pues... En la ciencia tenemos que ver en la ciencia. Tenemos que ver en la ciencia. Hay que ver en la ciencia. Tenemos que ver en la ciencia. Como estamos explicando con Bianca, tenemos diferentes tipos de preparación del café. Normalmente original sin azúcar. En la ciencia en la ciencia en la ciencia en la ciencia. Pero nosotros nosotros preferimos chocolate. Chate de ciencia y chikolata. Chikolata. Luego podemos mostrarles la ciencia en la ciencia. Sí, les voy a enseñar la ciencia. Aquí estamos. Yo, necesito comer, simplemente en muy buenRed mu? Bienes, tengo que ver. Sonolara, me lobro. Tare ya en muy bueno. Menge. En los tiempos de otomanos, la primera vez el café turco llegó, dijeron que qué feo, qué amargo su sabor, y después lo sirvieron con chocolate, con locum, con turco y cambió, le encantaron. Yo había leído algo así, yo lo había probado, sin azúcar, así como lo están tomando, pero sin azúcar, a mí no me gusta, pero está muy rico, no lo había probado, y luego por eso es tu agua, porque es muy fuerte, le quedan los pedacitos de grano de café en la garganta, con esto se lo pasa. ¿Qué más tienen en la fortuna? Ya saben, la tradición también, que cuando se acaba, se acaba el café, ahorita les voy a mostrar a mi suegra cómo, voltean y pues leen la fortuna, el futuro, cosas así, ¿no? También hay cafés, hay tiendas, dicen que nada más te están leyendo tu fortuna, café es gratis, leer tu fortuna es 50 lira, por ejemplo, y la gente hace en fila, toma sus cafés, hay una señora, pues ahí está leyendo, es negocio esto. ¿Y la tradición en la cultura? Hay una pregunta, sí, tenemos un café en la cultura, tenemos un café en turco, decimos, vamos tomar un café en turco, decimos, vamos tomar un café en turco. Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho 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 También había leído que tomar café en turco es señal de hospitalidad para cuando llegan visitas Estas felices y estar recibiendo la visita directamente en café Ayrıca de misafir terverde Dicen Si tomas café Si invitadas a tomar café Tiene valor por 40 años Así dicen literal Valor en peso de que han estado o que? Sí, memoria 44 años ¿Van a recordar? Sí 40 años No te voy a olvidar Es muy importante servir Ahora, café Para el café Ya termino Anna Lo va a voltear Así, aportamos Sojuzdúúúzuma Sojuzdúúúzumaz Voy a dar vuelta para que me salga mejor repitados. Y luego quedamos, ¿ya lo volteo así o qué? Dejalo así. Y no se debe mover hasta que se enfríe. Aún una cosa, esta es la primera vez que van a leer mi Fortuna. Así, ¿verdad? Porque como nunca lo he tomado, porque siempre se hizo muy fuerte, era la primera vez que me termino el café. No lo pudiste terminar, ¿no? Leendo la Fortuna, esta parte tiene que enfriar. La parte de aquí en medio. Sí, me da cosas de las figuras. De acuerdo a lo que, ajá, excelente. Dices que, ay, vemos una carretera, entonces te vas a viajar, o vemos una llave, te vas a comprar una casa o un carro. Pues siempre nos salen muchas casas, muchos casos, muchos negocios, mucho dinero. Ves un pajarito, dice que vas a recibir buenas noticias. Bueno, yo le puse dos pajacos de azúcar y no tuvo muy azucarado, ¿eh amor? 2 şeker, ¿qué? 2 şeker. Pero muy agradable. Pero muy agradables, ¿verdad? No. Tu la cerveza con sus財 Y es muy agradable. Pero no se gustó el sabor y nos gustó. Pero tengo que tomar algo de dulce. Y a la chiquita. Y a la chiquita. En el otro lado, ellos probaron el café. Antes de probaron. Es así. Es así. Luego, Entonces es muy importante, yo sé que no hay locum, pero con chocolate, pongan un chocolatito al lado, si lo quieren tomar sin azúcar, pongan un chocolatito al lado así chiquito y se acompañan su cafetudo. Aquí hay más chocolatitos, si quieres más, siempre tenemos en la mesa. Siempre tienen en la mesa así chocolatitos, bien bonito. El tipo de café de tomo bianca es café mediano, café turco mediano podemos decir. Con dos cuadritos, así lo miden. O dos cucharaditas, pero teperas chiquito. Teperas chiquito, muy chiquito así. Chiquito así? Chiquito así. Chiquito así. Chiquito así? Ya está iniendo eno. Yeter, oldu, tohum suficientemente. Bakabiliriz. Yo voy a ver. Ojalá no. Mila de la. Las chiquito. Yalan, atacağız, filmimiz. Yo voy a hacer eso. Chiquito así, pues vamos a hacer ver. Papo, es un platico. Chiquito así. Chiquito así. Chiquito así. Ahora abrimos, es la primera vez que vamos a hacer miyos. Creo que es muy bueno. Demi. ¿Estás listo? No, ya está listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Añadme. 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 Añadme, qué genial. Solo tiempo que llevamos, nos ramos. Mira, las figuras. Estás seguro que aquí me van a decir que... Mucho dinero. Tienes carretera, mucho dinero. ¿Quién sabe? Muchas cosas. Hay muchas oportunidades para inventar cosas. Vamos a ver. ¿Qué es? Señora. Añadme. 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 Ve un elefante. Muy elegante. Añadme yibas. En quien miras, desde entonces. findi, dar atrás hacia arriba. Verdad. Suerte. Kuj. Besos varmelal. Entonces hay otro punto. O�� un lar. Hay una carretera. Hay otra carretera. Es Petro. Aquí hay todos los detalles de México. Estamos en el aeropuerto agarrando el vuelo, así que aquí hay todos los detalles. A ver, ya. Ya. Así. Así. Si, si llega hasta aquí, dice que tu deseo será real. Hasta atrás. También tiene que ver lo que dice el plato. Bueno, como, no suena, ¿verdad? O... Ache, 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 ache. Nada más dice que se abre esto. Evet, bakalım neler göreste. Oh, Mari es so clean. Dejame enseñar. Veo muchos caminos. Dejame estudiar. Si, es verdad, mira. Nada más aquí hay, y esta parte está limpio. I opened the cart. Entonces, te voy a decir que esta parte porque este limpio, tu futuro está muy limpio. Muy blanco. Nooo. 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 Está divertido porque esto abre un tema de conversación, te empiezan a imaginar un montón de cosas. Ana dice, como novio y suegra, vamos a tener este negocio juntos. Mi palo también. Bianca, ella se verás. ¿Me? ¿Vas? 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 No, no. No, no, no. Normalmente la otra persona abre. No, no, no. Ah, ok. Ah, me parece mucho. ¿Vas? 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 Ah, sí. Vamos a ver. Ustedes comentan también, a ver. Ay, sensación. Ah, se vino el mío hasta acá. No, esto es como fin. Ah, tienes. Ah, tienes. Se vino mi plato hasta acá. ¿Vas? ¿Vas? Pues se ve muy parecido al mío. Yo veo un pavo real. ¿Pavo real? Sí, pavo real. Yo veo un pavo real y un gato. Ah, pues tiene muchos gatos ahí, así que por eso... ¿Vas? Sí, pavo real. ¿Vas? Pavo real abre su colita y pues mucho futuro. A ver. Ay, yo veo un gato, pero el gato es blanco. Sí, gato es blanco. Pues el polvo del café. ¿Vas? 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 ¿Y dónde está el pavo real? Aquí está. Ah, yo he visto. Ah, yo he visto. Voy a marcar en la cámara para que ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿Vas? 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 Sí. Ok, entonces lo que estamos viendo... Todos somos vamos a ser muy ricos. Siempre vamos a viajar. ¡Vamos a viajar! ¿Vamos a viajar? ¿Vas? ¿Vas? ¿Ya ha hecho comida? ¿Ya no es un deseo? ¿Vas a cumplir? ¿Cuál punto tiene? Eri, yo no veo nada más que nada fácil. Eri, les enseño así. Eri, ¿tú te gusta? ¿El español? Así, si haces así, pues ya sobró. Entonces, van a cumplir sus deseos. Sí, perfecto. Pues entonces así es como los turcos o mis amigos los turcos pasen sus tiempos con sus amigos. Siempre el café es muy importante en la mesa, en la mañana, después de la comida. Mucha plática, mucho chisme. Así que yo creo que en México a la gente le gusta mucho la fortuna. Creo que sería perfecto que también tuvieran el café en la mesa así con esto de la fortuna. Súper genial. Muy padre. Queríamos enseñar cómo cocinarlo, cómo prepararlo y después cómo disfrutarlo. Y por eso enseñamos todo. Desde el principio. Desde el principio. Hasta el final. Hasta el final. Qué divertido. Pasar café sobre todo. Ajá. Desayunamos. Hoy es domingo. Y desayunamos. Después, pues estamos disfrutando. Haber café. Es muy bueno. Ya nos vamos a estar. Dice que en lugar de estar sola, es mucho mejor compartir el café con la familia. Bueno, pues entonces eso es todo de cómo se propaga el café turco. Espero que hayan disfrutado mucho. Nosotros disfrutamos mucho aquí tomando café. Si tienen alguna pregunta, ya saben, nos pueden hacer preguntas por los comentarios. No se olviden suscribirse. Suscribirse y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, lo que es Facebook e Instagram. Ajá. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Por acompañarnos con este cafecito. Gracias a ustedes. Entonces, que estén muy bien amigos. Nos vemos en los próximos videos. Bye, hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Chau. Chau.